En la entrega anterior conocimos el resultado de conservación en el ACG luego de 35 años de trabajo, un modelo único en el mundo y catalogado como sitio de patrimonio natural. Sin embargo, muchos de esos esfuerzos se ven opacados por factores externos como el atropello de especies, los incendios forestales, la falta de personal y algunos problemas administrativos. Según Joel Sáenz, investigador del Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre de la Universidad Nacional, al año mueren atropellados por vehículos entre 5.000 y 10.000 individuos de anfibios, entre 100 y 200 de mamíferos y 27 de aves, todos ellos al intentar cruzar carreteras en medio de las zonas protegidas. En el caso del Área de Conservación Guanacaste, la mayor cantidad de muertes ocurren en la carretera interamericana norte, y por eso están trabajando desde hace 10 años en una investigación sobre pasos de fauna. En esta década han fallecido jaguares, humas y dantas. Este proyecto justamente nace pensando principalmente de ver qué es lo que está pasando en la carretera actual. Esta carretera se piensa ampliar a cuatro carriles en el futuro, entonces desde ahora queremos entender qué es lo que está pasando con una carretera solamente dos carriles. Uno podría pensar de manera sencilla, de cuatro carriles pues el riesgo, el potencial de, digamos, de pérdida de especies pues aumentaría. El experto asegura que el esfuerzo de esta investigación está enfocado en promover en las empresas constructoras la posibilidad de habilitar alcantarillas que le permitan a los animales trasladarse sin cruzar la carretera. Un dato muy curioso es que hay especies que se inclinan por una forma determinada en las alcantarillas. Por ejemplo, los armadillos y las serpientes sienten mayor confianza de cruzar por estructuras en forma corrugada. Los venados solo les gustan las estructuras de tipo cuadrado, nunca pasan por circulares. Entonces eso ya es un punto que uno puede entender a la hora de sugerir, mira, en este sector mueren muchos venados, entonces podemos recomendar ese tipo de cosas. El 99% de los incendios forestales son provocados por los humanos y pese a que en el 2020 se mantuvo por debajo del promedio de afectación de los últimos 10 años, en el ACG reportaron 31 incendios forestales, 27 de ellos dentro de áreas protegidas, para un total de 634 hectáreas afectadas. La Laguna Juanilama fue la más dañada. La temporada de incendios forestales atenta año con año en época seca estas zonas y para la década de los ochentas era el principal enemigo de la restauración natural del ambiente, por lo que en 1986 se empezaron a crear los primeros esfuerzos para contenerlos, hasta lograr lo que hoy se conoce como el consolidado programa de manejo de fuego, una unidad que pese a ser muy importante, está conformada solamente por cinco personas. Nosotros en caso de emergencia lo que hacemos es que acudimos a las brigadas comunales, que tenemos seis brigadas comunales en La Cruz, en Liberia, Coajiniquil, Las Brisas y La Garita, Colonia Bolaños y les ponemos un aviso a ellos que si están disponibles, entonces si hay gente disponible ellas vienen y nos colaboran. A parte de eso, el personal del área de conservación Guanacaste son aproximadamente 100 personas, que todos tienen un poco de capacitación en lo que es manejo del fuego o enfrentarse a un incendio forestal, entonces en el momento que hay una emergencia se hace un SSI, Sistema Comando de Incidentes y se empieza a atender la emergencia. Alejandro Masís, director del área de conservación Guanacaste, es parte del equipo de trabajo que se esfuerza por seguir en la misión de conservar las especies naturales de estas 163 mil hectáreas. Sin embargo, desde su labor administrativa, reconoce que hay una serie de problemas que deben corregirse. Uno de ellos son los plazos y los procesos administrativos, porque deben esperar hasta ocho meses para una compra, incluido el proceso de apelaciones. Eso para sostener la vida es mucho tiempo, y sobre todo en estos tiempos de cambio, donde se requiere una acción expedita y una mejor eficiencia en la ejecución de los recursos. Por eso es que hablamos de que hay que buscar la forma legal de que el SINAC pueda tener una mayor facilidad o excepcionalidad, digamos, algunas cosas de esta contratación administrativa pública. Incluso hubo un año en que un equipo que contrataron para la temporada de incendios llegó cuatro meses después de que esta iniciara. Hubieron dos apelaciones de dos oferentes que sintieron que la contratación no se había hecho de la forma correcta, y esos plazos de contratación se extendieron aún más. Entonces, cuando nosotros necesitábamos las rondas cortafuegos, iniciarlas en enero, en ese año fue un año, digamos que ridículo, porque empezaron en mayo, ya cuando había acabado del verano y vinieron las lluvias. O sea, no tuvimos esa defensa que necesitamos durante la época seca, todo por el sistema de contratación pública. La falta de personal en los parques nacionales, aunque no es un tema nuevo, se aqueja al área de conservación Guanacaste. En esta zona, además de necesitar 160 plazas nuevas, piden un cambio en el sistema de escogencia del servicio civil, pues aseguran que obtendrían mejores resultados contratando personal de la zona y con una formación integral sobre la existencia de las especies naturales propias de Guanacaste. Estamos obligados a escoger gente de otras partes del país, que no tienen el arraigo a la región, su familia probablemente la van a mantener allá, entonces hay un desconecte al nivel de arraigo importante. Y lo otro ya también como factores del clima. Nosotros estamos trabajando para el país, para Costa Rica, que nos apoyen, que nos den personal, que nos den alimentación, que nos den equipo, que nos den maquinaria y sobre todo que nos apoyen en las obras preventivas, porque nosotros necesitamos hacer muchas obras preventivas para evitar los incendios, necesitamos mucha proyección en la comunidad. La creación del área de conservación Guanacaste logró mitigar el impacto que generó la presencia humana durante 400 años en las tierras donde hoy habitan 335.000 especies terrestres protegidas. Y dependerá de las políticas públicas y las autoridades que el esfuerzo y avance que se ha logrado en tres décadas y media persista a lo largo de los próximos años y para las nuevas generaciones.